Bueno, siempre los sacerdotes, pastores, integrantes de todas las iglesias participan, ayudan en la pacificación del país. Lo veo muy bien. Creo que todos tenemos que contribuir a conseguir la paz. Desde luego, la responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad es del Estado. Eso debe de quedar muy claro. Anteriormente, el Estado se desatendía. Llegaron a crear las autodefensas. Desde luego, no formalmente, pero era un hecho de que se contaba con el apoyo del gobierno para la creación de las autodefensas. También es importante decir, porque estamos en Guerrero, yo conozco la situación de Guerrero, como tengo la dicha de conocer toda la situación del país, de todas las regiones de México. Aquí se iniciaron las autodefensas antes que en otras partes y tenían un propósito comunitario. Eso se aplicó mal en los gobiernos anteriores, porque la responsabilidad es del Estado mexicano. Y lo que se tiene que buscar es garantizar la paz, la tranquilidad, con los elementos de las Fuerzas Armadas, ahora que se tiene la Guardia Nacional, con la Policía Estatal, con las policías municipales. Nunca, por ejemplo, en Guerrero habían estado presentes protegiendo al pueblo tantos elementos del gobierno federal. 29 mil elementos. Y quienes ayudan para la pacificación, pues están haciendo una buena labor. La verdad es que toda la gente ayuda, todo el pueblo ayuda. ¿Saben qué es lo que más nos ayuda para enfrentar la violencia? Pues las costumbres, las tradiciones, las culturas de nuestros pueblos. ¿Respaldaría que sigan estas conversaciones, estas negociaciones? Sí, todos los que pueden ayudar. Lo hace la iglesia, me consta, en Michoacán, y lo hacen en otras partes. ¿El gobierno respaldaría, apoyaría de alguna manera para que sigan estas conversaciones? Sí, nosotros lo vemos bien, lo vemos muy bien. Nada más que nada de acuerdos que signifiquen conceder impunidad, privilegios, licencias para robar. Pero el que quiere abandonar ese infierno, el que está en una banda, tiene que andar a salto de mata. No está tranquilo, no vive en paz. Entonces, que quiera salirse de eso, lo puede hacer. Por eso estamos ayudando a los jóvenes.